¿Cierto? La apoya y lo va a hacer hasta el final. Voy a decir algo después de eso. Vamos. Un poco, está enamorada. Paco, en este momento es una persona muy especial para mí, porque tengo muchísimas cosas que le he confiado y que él a mí. Nos hemos llevado increíble, me la paso riéndome con él, es muy divertido, es un gran hombre, entonces lo quiero mucho. Le agradezco que esté ahí para mí, que me dé consejos y que me diga las cosas buenas y malas. Bueno, un poquito sorpresivo para mí, ¿no? Pero una relación buena y un apoyo entre ambos para dar el 100 dentro de la academia, pues adelante, ¿no? Estoy enamorada de la música, estoy enamorada de mi canto, de todo lo que me está pasando en este momento, de la vida, y ese es el amor que tengo ahorita. Eso no lo decido yo, lo deciré mi hija. Ahora yo lo apoyo con todo gusto y cariño y amor. No es algo que yo ande detrás de ello, pero digo, o sea, si se da, está chido.